El Museo José Guadalupe Posada, ubicado en la ciudad de Aguascalientes, es un recinto que rinde culto a la obra del grabador e ilustrador, reconocido en el mundo por su prolífica obra que resalta el folclor y las costumbres mexicanas, primordialmente personificadas con las famosas calaveras. El museo se fundó en 1972 y es el más importante a nivel internacional relacionado a la obra de Posada. Consta de una sala permanente con 200 placas originales y 400 estampas de la época, acervo correspondiente a la primera década del siglo XX. Como un referente de la cultura mexicana, José Guadalupe Posada dejó como legado una importante producción de dibujos, carteles y grabados, pero sobre todo, las calaveras que le han dado fama internacional. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga Castro, enviada Notimex.